Bien, como mencionaba Leslie, bueno, voy a comentarles un poco a través de este tema el programa que PromPerú desarrolla en implementación de buenas prácticas que ayuden a mejorar la capacidad interna de las empresas copotenciales portador o exportadoras ya frecuentes. ¿Cuántos de aquí levanten la mano? ¿Quiénes son empresarios o tienen alguna pequeña empresa? ¿Tendré una idea del auditorio que me acompaña? ¿Empresas? Levanten la mano, a ver, sin miedo. Uno, dos. Los demás, imagino, son interesados en escuchar el tema, en algún momento están pensando en emprender algún negocio. Y si es así, bien, porque van a un poco tener una idea de cuál sería un poco el camino o la estrategia para emprender un negocio en cuanto a manejar herramientas de gestión. Entonces, este es un poquito el contenido de mi presentación. Como siempre, importante, cuando emprendemos un negocio, incluso cuando ya estamos en un negocio, no perder de vista cuál es el comportamiento del mercado, cuál es el comportamiento de los consumidores. Este comportamiento sabemos que en los últimos años, o que constantemente está cambiando, cada vez hay nuevas exigencias de los consumidores finales, sobre las cuales tendrá que la empresa ir adecuándose para mantenerse competitivo o para poder seguir en el mercado. Luego veremos un poquito ya explícitamente los programas de buenas prácticas, tanto para el sector alimentos como para el sector manufacturero, que no incluye alimentos, y algunas conclusiones importantes de esta charla. Como les mencionaba, creo que ya pareciera ser un cliché quizá. Hoy en día, pues nuestras empresas participan ya de una economía global, abierta, competitiva, donde se tienen muchos tratados, que me ha permitido reducir aranceles, pero van surgiendo quizá otros tipos de barreras que tienen que ver un poco con las herramientas de gestión que hoy día vamos a ver. Si bien es cierto, nuestra empresa peruana, pero competimos con una oferta a nivel mundial. Hoy en día, la tecnología de la información ha hecho que el consumidor esté cada vez más informado a un solo clic, pueda conocer una diversidad de oferta con relación al producto que están buscando y que pueden ser más competitivos que nosotros quizá. Entonces, nunca perdamos siempre el enfoque de cliente, el enfoque de mercado, entender claramente qué es lo que busca el cliente, cuál es el perfil de ese cliente en el mercado o segmento del mercado que yo estoy. De otro lado, importante, hasta yo creo que en los 90, las empresas consideraban a los proveedores simplemente como una empresa más que le daba servicios, pero hoy en día manejamos un enfoque integral de saber que si nuestro proveedor mejora sus competencias, mejora su calidad, también nosotros vamos a mejorar. Algunas necesidades, bueno, clientes, expectativas de los clientes. Hoy por hoy, la calidad ya no es un diferencial, es algo explícito. En los 90, quien tenía un sistema de gestión de calidad, por ejemplo, una empresa o una certificación ISO, marcaba una gran diferencia en el mercado. Pero hoy no, ya a los clientes no les sorprende esto. La calidad lo pasó a ser algo ya implícito. Hoy las exigencias están en otros niveles como temas de responsabilidad social, que involucra el cuidado del medio ambiente. El consumidor final hoy en día está preocupado por esto, por ser más responsable en sus actividades y buscar que de los productos que consume, no solamente ver que estén bien hechos, sino también en qué condiciones fueron fabricados. Si ese producto fue elaborado empleando niños o discriminando mujeres o no teniendo condiciones adecuadas de trabajo, como temas sociales. Y ahí, por ejemplo, ha surgido ya hace muchos años este otro canal de comercialización, que es el tema de comercio justo, por ejemplo. En cuanto a alimentos, pues obviamente los consumidores finales esperan que el producto que consuman sea inocuo, que no les haga daño, la inocuidad no es negociable, así es que aquellos que tienen una empresa de algún procesamiento de alimentos obligados a implementar sistemas de aseguramiento de la inocuidad, que vamos a ver justo programas de PromPerú que ayudan a las empresas a lograr el cumplimiento de estos requisitos, que de por sí ya son requisitos regulatorios, o sea, que la autoridad sanitaria local los exige. Que si bien es cierto, no hay la suficiente capacidad de la entidad reguladora para inspeccionar y verificar todos, sin embargo, en los mercados de destino, como Estados Unidos, Europa, ya hay exigencias de que definitivamente, si no contamos con un sistema HASSAD implementado, por ejemplo, probablemente por damos oportunidades de negocio. Hay una nueva ley de modernización de la inocuidad en Estados Unidos, por ejemplo, que quizá algunas la conozcan, que ya exige que las entidades, además de registrar su planta, cuenten con un sistema HASSAD, y justamente esta ley se encuentra en proceso de implementación. Entonces, hoy día hablaremos un poquito del sector alimentos, como el sector no alimentos, de algunas de las tendencias y las exigencias de hoy en día, porque las buenas prácticas de manufactura las estamos enfocando a ambos rubros. Entonces, aquí yo quería mostrarles una encuesta que se hizo en el marco de un proyecto de mejorar el Sistema Nacional de Calidad, en el cual se entrevistaron a 100 empresas, con el propósito de preguntarle si efectivamente el mercado hoy en día les exige algún tipo de certificaciones para poder seguir desarrollando negocios. Y estos fueron los resultados. Casi el 73%, 73% redondeando, de los clientes de estas empresas exigían algún tipo de certificación. Entonces, lo que quiere decir que hoy no es suficiente que tú digas que eres bueno, que ofreces un producto de calidad o que tu producto es inocuo. Un tercero lo tiene que certificar, porque es más creíble, porque muestra mayor garantía para el consumidor final. Entonces, de eso de alguna forma han surgido y se han fortalecido las certificaciones en diferentes estándares o en diferentes normas. Y miren ustedes, si miren este cuadro, de esa totalidad de clientes, el 42% o casi 43% de esos clientes que son internacionales exigen estas certificaciones. Lo que quiere decir que si estoy pensando en exportar, si bien es cierto, mi actual producto puede cumplir muy bien los requisitos del mercado interno, pero cuando estoy pensando en el exterior, quizá tenga que manejar otros tipos de certificaciones que me ayuden a ser competitivos. ¿Qué tipo? Si hablamos un poco, aterrizamos más, ¿qué tipo de certificaciones solicitan estos clientes de estas empresas entrevistadas? Pudo encontrarse que casi el 45% de ellos exigían certificaciones de calidad internacional ISO 9001, que es una certificación que cualquier cliente de cualquier continente puede entender que si una empresa lo tiene, es porque ha implementado una serie de buenas prácticas en su organización para asegurar que la calidad de los productos es conforme a los requisitos del cliente. No es una empresa perfecta, igual una empresa que tiene certificaciones tiene errores, pero tiene una forma de trabajo que puede empezar a revisar, que es trazable para identificar los errores y no volver a suceder. A diferencia, si no manejamos una herramienta de gestión o algún sistema de gestión, las empresas van haciendo su labor diaria de manera intuitiva, ¿no? Y eso pasa normalmente con la pequeña y mediana empresa que nació de un emprendimiento que el empresario, el fundador, trata de gestionarla de una mejor forma, pero de todos modos se necesita en algún momento aplicar algún estándar, alguna norma de gestión que nos ayude a ordenar y a que esa metodología de trabajo sea estandarizada y se conozca la forma de cómo mejorar los procesos. Para empresas de alimentos, por ejemplo, las certificaciones exigidas son ISO 22000, que es un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, HACCP, que era lo que les mencionaba, Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas Prácticas de Manufactura y HACCP son la base para un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, hoy veremos también un poquito de eso. Entonces, yo quería un poco reflexionar sobre el mercado y hacernos siempre pensar que no es una idea o una historia, es una realidad en los mercados y esa es la tendencia y si queremos participar de esas oportunidades de negocios debemos estar preparados. Sin embargo, a nivel interno, aunque no en todas las organizaciones pasa, tenemos ese tipo de escenarios. Observen esas imágenes. No son imágenes, siempre digo, que jalé de Google y lo puse un poco para dramatizar y llevarlos a la reflexión. Son imágenes de empresas reales, algunas de ellas exportan, algunas, todas dicen que ofrecen calidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podemos ofrecer calidad allí? Probablemente la primera vez sí, Pero los errores y los sobrecostos que vas a tener son imaginables, inimaginables, ¿verdad? Porque finalmente cuando tú quedas un pedido con el cliente vas a dar el todo por el todo para entregárselo en la cantidad con las especificaciones que el cliente te pidió en el tiempo requerido, ¿verdad? Pero si manejas un ambiente de trabajo como el que ustedes pueden observar, imagínense los sobrecostos o los desperdicios o lo que los japoneses llaman mudas, ¿cuántos sobrecostos tendríamos? Probablemente el empresario no se dé cuenta y el margen de ganancia que dice que ha tenido en realidad es menor, ¿verdad? Porque no se ha percatado que en condiciones básicas de orden de organización de seguridad puede reducir esos costos. Y hoy la variable digamos que pueden controlar las empresas ya no son los precios porque el precio lo pone el mercado muchas veces, ¿verdad? Entonces, ¿dónde podemos controlar para tener mejores márgenes de ganancia o al menos mantener ciertos márgenes de ganancia? ¿Dónde creen ustedes? ¿Dónde? En los costos, ¿no es cierto? Las mermas, las pérdidas de tiempo. ¿Ustedes creen que habrá pérdidas de tiempo en ese escenario? ¿Podremos controlar entradas y salidas de almacén? ¿Tener una conciencia clara de cuánto es la inversión que tenemos en nuestros almacenes? Imposible, ¿no? Entonces, miren, la imagen del lado izquierdo es una empresa de alimentos. ¿Qué pasa si yo como cliente, ok, tengo tu alfajor gigante en la góndola, espectacular, bien presentado y todo, ¿no es cierto? Con el correcto etiquetado. Y te digo, quiero visitar tus instalaciones para asegurarme de que tú me vas a ofrecer calidad, no solo en la primera entrega, sino en todas las entregas que me tienes que hacer. ¿Qué imagen de confianza y garantía me puedo llevar si muestro una planta en esas condiciones que fabrico el alfajor gigante? Hay incoherencia, ¿verdad? Entonces, lo que hoy quisiera que veamos es entender la calidad no solamente como un cumplimiento de requisitos técnicos del producto, sino entender la calidad en los procesos. Y eso es lo que buscan los clientes. Y esas situaciones que acabamos de ver se pueden revertir empezando con buenas prácticas. Es decir, ¿cómo empezamos? ¿Qué herramientas básicas de gestión empezamos para al menos lograr un orden, una limpieza y una organización en las áreas de trabajo y en los procesos? ¿No es cierto? Construir calidad es solamente supervisar al final de la línea de producción que dicen ustedes o es ir verificando cada proceso? ¿Dónde podemos evitar errores? ¿Dónde podemos tener menos costos? ¿Al final o durante el proceso? Exacto, ¿no? Estableciendo estándares de calidad desde la recepción de la materia prima hasta la entrega final. ¿No es cierto? Y ese es el concepto que hoy debiéramos o el enfoque de negocio que nosotros debemos tener. Y ahí podemos trazar una pequeña ruta que nosotros trabajamos en PromPerú empezando con una pequeña herramienta que es la metodología de las 5 S's. No sé si alguna la escuchó. ¿Alguna por ahí la escuchó? ¿Sí? Es una metodología japonesa de los años 60, ¿no es cierto? Pero que no todas nuestras empresas lo conocen, pero que significa una gran herramienta para empezar un proceso de cambio, un proceso de mejora en sus organizaciones. Que no necesitas tener 5 mil, 10 mil dólares en el bolsillo para emprender ese proceso de cambio. ¿Sí? Pues, siempre pasa o las veces que conversamos es que siempre una empresa cuando piensa en mejorar su organización pretende comprar la mejor máquina, ¿verdad? Construirse el mejor local, ¿sí? La mejor máquina para producir más, pero pocos somos los que quizá o son los que ven en empezar un gran cambio empezando por limpiar y por ordenar. No le damos valor porque creemos que para eso se contrató a una persona, bueno, que haga la limpieza simplemente para que se vea bonito. Pero los japoneses desarrollaron esta metodología con el propósito de hacer entender a las personas que la calidad empieza por ellos desde el puesto de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, este es un camino que nosotros seguimos en PromPerú, luego hay una segunda etapa ya que es las buenas prácticas de mercadero de manufactura y que hoy le voy a hablar en detalle, el ISO 9001 que es un estándar ya de alcance internacional y bueno, y modelos de calidad total. Los dos primeros pasos son desarrollados por PromPerú a través de programas que se realizan de manera anual. Esta es la ruta de calidad para alimentos, cada sector tiene diferentes estándares o normas que puede aplicar. Igual siempre podrán ver ahí en la imagen el primer paso 5S porque no puede haber calidad, inocuidad en un ambiente sucio y desordenado. Jamás. No podrás establecer un control más eficaz si tienes los procesos, las áreas desorganizadas, ¿verdad? ¿Sí? Un siguiente paso para el sector alimentos es la implementación de las buenas prácticas de manufactura que busca pues asegurar la inocuidad de los productos y el sistema HACCP que es el sistema de análisis y de peligros y puntos críticos de control. Es un sistema internacional, ¿no es cierto? Básico que toda empresa de alimentos por regulación local debiera implementarlo. Existe una normativa del Ministerio de Salud, la norma 446 si no me equivoco, que exige o demanda toda empresa de alimentos y bebidas implementar un sistema HACCP y para el mercado internacional el hecho de que tú digas tengo HACCP eso era lo mínimo que debes tener. Ahora yo busco que tengas ISO 22.000 o BRC para el mercado europeo o SQF otro estándar de inocuidad para el mercado americano por ejemplo. ¿Sí? Entonces la base digamos en nuestras organizaciones son las buenas prácticas. Podríamos decir los tres primeros peldaños. Si tenemos esa base podemos avanzar a otros sistemas de gestión de alcance internacional o de mayor exigencia. No comenté aquí en esta parte porque quizá alguno se ha preguntado hay empresas que han implementado el ISO y no necesariamente han pasado por 5S. ¿No? Entonces esta es una ruta sugerida no necesariamente las empresas que están más arriba debieran haber seguido pero nuestra recomendación es esa. para ustedes llegar sobre todo a la pequeña y mediana empresa para llegar a estándares de este alcance internacional recomendamos siempre empezar por este primer pasito de la calidad basado en 5S. ¿No? Ahora les voy a mostrar algunas fotografías de experiencias también exitosas en la aplicación de este programa. Bien. Estos dos programas o esta línea o esta ruta de calidad que ustedes han visto tanto para alimentos como no alimentos se embarcan en esta herramienta que nosotros venimos desarrollando hace casi dos años que es la ruta exportadora. Algunos de ustedes la deben haber escuchado si no son casi todos. Esta ruta exportadora bueno, integra todos los servicios que la organización que PromPerú brinda en apoyo a las empresas que desean exportar o seguir un proceso de internacionalización. ¿No? Empieza primero con un diagnóstico para ver en qué fase según qué nivel de desarrollo se encuentra la empresa y definir qué servicios de esos bloques la empresa debe seguir para mejorar sus capacidades. ¿No? Y cada nivel de la ruta que es por básico intermedio avanzado tiene alguna salida comercial. Es decir, participar en una misión, una feria, una rueda de negocios. Entonces, estos programas de calidad si alguno de ustedes en un tiempo después aplica la ruta va a pasar seguramente si es que lo requiere porque no todas las empresas siguen la misma secuencia, ahí está la diferencia, no todas las empresas necesitan las mismas herramientas, pasarán de repente por los programas de calidad que acabo de mencionarles. Entonces, aquí quiero detallarles un poco de qué son los programas de calidad que venía mostrándoles en esa diapositiva de ruta de calidad. Que es nuestro programa Exporta Perú BPMM que significa Buenas Prácticas de Mercadeo y Manufactura. Bueno, este programa busca desarrollar en las empresas una base para la mejora continua, ¿no? Está basado en dos etapas, bueno, esos son todos los sectores que pueden participar o aplicar en el programa. Y la primera fase que era lo que les mencionaba, ¿no? El primer paso para la calidad, cinco S. Y la segunda etapa que ya es la implementación de las buenas prácticas y que incluso es certificable. Digo certificable porque ese símbolo, ese sello que ustedes ven ahí, Promperú lo ha registrado en Indecopy y la empresa que quiere publicitar ese sello en toda su imagen corporativa, ¿no? Puede o debe implementar las buenas prácticas de Mercadeo y Manufactura y pasar a una auditoría de certificación. Entonces, aquella empresa que demuestra a través de una auditoría que cumple las buenas prácticas, Promperú le otorga la licencia de uso de ese sello que ya empieza a ser un diferencial para la empresa ante sus clientes porque puede evidenciar un sistema de gestión que le ayude a asegurar la calidad de sus productos, ¿no? Un ordenamiento en sus áreas y procesos para asegurar la calidad requerida. Entonces, este primer paso, bueno, cinco S, porque son cinco vocablos, vocablos, perdón, japoneses, Seiri, Seito, Seiso, Seke, Ichizuke, ¿sí? Y básicamente, este primer paso está orientado a generar condiciones o ambientes de trabajo organizados, seguros, confiables y favorables a la calidad y la productividad. ¿no? Y aquí tenemos algunas fotografías de aplicaciones de este programa de las cinco S. Pueden observar un antes y un después en la empresa al aplicar esta metodología. Aquellos que tienen empresas, ¿cuántos de ustedes controlan sus almacenes o en 30 segundos pueden ubicar lo que requieran? No solamente en su almacén, sino también en sus oficinas. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Iba a preguntar? ¿No? Ah, usted los ubica en 30 segundos, entonces. Si lo ubica en 30 segundos, quiere decir que su sistema de ordenamiento está casi perfecto, por no decir perfecto. Según los japoneses dicen que toda herramienta, ya sea documento, ya sea alguna herramienta que se usa en el trabajo diario, debe ser encontrado en 30 segundos. Si sumamos el tiempo que a la semana perdemos por buscar cosas que están fuera de su lugar, ¿cuánto cree que serían? De las horas, de las ocho horas que trabajamos, ¿cuántas verdaderamente son efectivas? Muchos empiezan a sonreír, ¿no? ¿Cuánto estrés o tensiones hemos pasado cuando no encontramos las cosas rápidamente? Y parece ser algo, algunos de ustedes pueden estar pensando, ¿cómo me pude quedar para esta charla para decirme que ordenar y limpiar es importante? ¿No? Que es una oportunidad de reducir costos. Pero lo es. Aunque parezca ser algo insignificante, esta es una herramienta poderosa para lograr reducir costos, tiempos muertos, desperdicios, stock innecesarios, traslados innecesarios, transportes innecesarios, porque te hace pensar desde el ordenamiento físico hasta el ordenamiento estructural de tu empresa. Ordenamiento físico desde pensar si la distribución de mi planta es correcta. De repente me está generando contraflujos o excesivo transporte que me demora más tiempo. ¿Sí? De repente si soy una empresa de alimentos estoy yendo de zonas sucias a limpias y me está contaminando el alimento. ¿Sí? Y al final va a terminar con una alta carga microbiana mi alimento. ¿Sí? Entonces, 5 S nos ayuda a eso. A ordenarnos, tener claras las cosas, no solamente físicos, sino a nivel estructural. Es decir, hasta tener claro el organigrama de la empresa, las responsabilidades. Y más aún cuando somos una pequeña empresa porque el gerente lo hace todo, ¿no? O pretende hacerlo todo y no empieza a delegar. Entonces, aquí tenemos otra. Esta es una empresa de calzado en Huancayo. Interesante porque aquí justamente es un ejemplo de lo que les hablaba. Pensar hasta redistribución de planta. Este, la imagen del lado izquierdo para ustedes, es una área de perfilado en el proceso de calzado. No se manejan muchos adhesivos, pegamentos que emanan olores tóxicos. Y ellos se encontraban cerrados, trabajaban cerrados en una habitación totalmente cerrada. ¿No? Entonces, esas son condiciones de calidad. O sea, ¿podemos exigirle productividad a nuestros trabajadores trabajando en esas condiciones? Difícilmente, es irracional, ¿verdad? Entonces, el tema de condiciones para los gerentes, y aquí me dirijo de gerentes, no es, quizá, muchos de ellos lo ven por un tema económico, pero finalmente, el dar buenas condiciones si lo queremos ver en un número, es también reflejar en datos de productividad también. ¿No es cierto? Y aquí, entonces, esta empresa hizo una redistribución de su taller. Lo que ustedes pueden ver implementado, pintado, no fue resultado de contratar un pintor, un carpintero, lo hicieron los mismos colaboradores. y es más, mucho del material que sirvió para arreglar pares y todo eso, era un material que se pudo recuperar, que a raíz de la clasificación, que es la primera S, ¿no? Que les mostraba aquí, clasificar es separar lo que sirve de lo que no sirve. ¿Cuántas de las cosas que tenemos en la empresa, en la casa, sirve realmente para el trabajo diario o para la vida diaria? Y aquí, claramente, entre las mujeres y los hombres podemos hacer un ejercicio, nuestros bolsos y las billeteras de los varones. ¿Cuántas cositas guardamos en la cartera? Que requerimos algo y nuestros enamorados, nuestros esposos se desesperan, ¿no? Nunca vamos a encontrar lo que necesitamos. Y probablemente las billeteras de los hombres también están bien gruesitas, ¿no? Pero no por dinero, sino por todos los papeles, tarjetas, personales que se guardan allí. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Alguno sería capaz de sacar ahora su billetera? Tranqui. Ok, tampoco sacaría la mía. La segunda S era ordenar un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Limpiar. Más que limpiar es prevenir la suciedad, mantener, hacer que la clasificación, el ordenamiento y la limpieza sea una forma de vida diaria, que es como lo ven los trabajadores los japoneses. Y disciplina, que es el corazón de las cinco S. O sea, no hay ningún proceso de mejora, proceso de cambio que si no guarda la disciplina requerida pueda mantenerse. Y todas las empresas que han implementado las cinco S, lo más difícil para ellos ha sido y es y sigue siendo y lo será mantener el sistema. ¿No? Porque los hábitos no se cambian de la noche a la mañana. Esa fotografía del antes y después la podemos construir rápidamente en dos meses de trabajo. Pero asegurar la sostenibilidad de ese escenario ya dependerá de cada empresa. ¿No? De qué tanto busca que ese orden, esa limpieza sea un hábito de vida diaria. Aquí tenemos también otras imágenes del área administrativa, así es que ni los administrativos se salvan. ¿No? Las cinco S están enfocadas a toda o a cualquier área de la organización. Esta es una empresa metalmecánica en Lima. Recuerdo al gerente que para solicitar un manual de la tolva o el remolque o el semirremolque que fabricaban, le pedía al área de ingeniería en la mañana y ellos mientras se ubicaban y entregaban el manual al mediodía. O sea, no había una respuesta rápida en la ubicación de los documentos. Es que claro, si ustedes observan el estante del lado izquierdo, a ver si en 30 segundos ubicas el manual requerido, ¿no? ¿Es pérdida de tiempo? Sí. ¿Cuántas veces nos demoramos en responder rápidamente al cliente porque no tenemos la información disponible? Y esto pasa hasta en las computadoras, ¿no? Algo sencillo. Nos decía un capacitador, pedimos más capacidad, pero tenemos mucha información almacenada que está ocupando un espacio innecesario en nuestra computadora, ¿no? Información desactualizada que quizá no manejamos. Esta fotografía me encanta porque es de un taller de un artesano y con esto quiere decirles que 5S puede ser aplicado a cualquier tipo de organización sin importar su tamaño, incluso en la vida personal. Esta es el área, algo antagónico, de control de calidad de ese taller, que sea cerámicas. ¿Qué les parece? Control de calidad. Y eso pareciera ser un televisor o computadora. Los japoneses que visitaron este taller se quedaron sorprendidos. Dijeron, ¿cómo este pequeño taller tiene una pantalla para inspeccionar la calidad de sus productos? Ese japonés medio ingenio, ¿no? Resulta que era el televisor y el equipo de la casa que habían trasladado al taller para sentirse cómodo. Suele pasar. Y en los talleres de artesanía, bueno, es más retante la labor de implementar 5S porque es desde empezar a diferenciar la vida de la casa con la vida del taller. De aquí para allá es tu casa y de aquí para acá es tu taller. Aquí otra imagen que evidencia que muchas de las cosas que se encontraban en ese estante realmente no servían y estaban subutilizando el anaquel. O sea, ¿cuántas cosas podemos organizar mejor o hasta crear e implementar un nuevo puesto de trabajo en nuestra fábrica si es que empezáramos a retirar todo lo que aquello que nos sirve? Hay mucha área, metros cuadrados que recuperaríamos. Y más todavía si alquilamos, ¿no? Porque cada metro cuadrado tiene un costo. Entonces, ¿cuántos, de repente, si ustedes alquilan su local para su negocio, están perdiendo dinero por no aprovecharlo eficientemente solo a causa del desorden de la desorganización? Dinero que se nos está yendo sin darnos cuenta. Este es un taller de joyería en Cusco. Y en verdad fue un recuerdo muy bien esta experiencia porque una de las tareas, si ustedes pueden percatarse, es señalizar los puestos de trabajo para definir claramente cuáles son las zonas de tránsito y cuáles son las zonas del propio trabajo. Y como este pequeño taller en Cusco, fuera de la ciudad de Cusco, no tenía el piso, era de tierra. Entonces, ellos muy ingeniosos tomaron algunas maderitas súper delgadas, las pintaron de color amarillo y definieron sus líneas o sus zonas de trabajo y sus zonas de tránsito. Algunos lo hicieron con chapitas, fueron a la cantina, recabaron todas las chapitas que querían y empezaron a enterrarlas. ¿Qué quiero decir con esto? Les decía hace un momento que no es necesario tener 5 mil, 10 mil dólares en el bolsillo para emprender un cambio en la organización, porque con los propios recursos que puedes tener, puedes ya, de hecho, tener un antes y un después notorio en tu empresa. Y es esto, la creatividad. Esto me recuerda a Freddy, otro artesano, que por organizar sus moldes, bueno, él no podía comprarse un anaquel, pero la mamá de Freddy vendía fruta en el mercado. Y me dijo, ¿cómo hago? Ahí está el ingenio de Freddy. La caja de frutas sirvió para construir el anaquel que ayudara a organizar mejor los moldes que él empleaba para su proceso. En el lado izquierdo, si un trabajador nuevo llega, ¿cuánto crees que les tomaría para empezar a ubicar en su primer día de labor el molde que necesita? Mediodía, por lo menos. Y eso, a ver si lo encuentra, porque no se tenía una conciencia del inventario de esos moldes. Y así pasa con la materia prima, el producto proceso y el producto terminado. ¿Cuántas veces hemos comprado materia prima doble, porque entrar a buscar en el almacén es tomar un tiempo y hasta eso ya nos ganó la fecha de entrega? Y estamos haciendo un doble, una doble inversión, ¿verdad? Eso ya es un gasto, no un costo, porque ya no se va a retornar. El cliente no te va a pagar por eso, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son algunas otras imágenes aquí de una familia, bueno, porque los talleres normalmente son casi todas familias trabajando en la implementación del programa. Y este es uno de los equipos. Entonces, señores, las cinco veces más allá de que podamos mostrar un ambiente limpio y desordenado, ofrece la posibilidad de combatir estos desperdicios. Siete tipos de desperdicios o mudas que los japoneses llaman. Y es que el desperdicio de una empresa manufacturera no solamente es la merma de la materia prima, también es la sobreproducción. ¿Por qué producimos más de lo que el mercado nos pide? Recuerden que mientras más materiales o bienes tenemos en el almacén, ¿hay más costos o no? ¿Hay más necesidad de área de almacenamiento? Sí, es más dinero para la organización. Sí. Tiempo de espera por una mala planificación, porque el trabajador está esperando ahí que le lleguen los insumos para trabajar la hora en el día, porque nadie hizo una planificación correcta de la producción y de las compras de repente. Transporte, una distribución de planta inadecuada que me genera contraflujos, procesos inapropiados o retrabajos. Esos costos de reprocesamiento están en su estructura de costos. De repente hay alguno por ahí que se cubre con un 4% adicional, pero quizá adicionar un 4% te resta competitividad también, ¿no? No te permite manejar un mejor precio con el cliente. Movimientos innecesarios, defectos. Y bueno, este signo de interrogación está allí porque en realidad hay otro gran desperdicio más que muchas veces las organizaciones cometen o tienen. ¿Qué creen que sea ustedes? Tiempo. Exacto. Recursos humanos. Esto significa lo siguiente. A raíz del... Cuando implementamos los programas de 5S, las gerencias se dan cuenta del equipo humano que tiene. Recibe empieza a darse cuenta de las capacidades o de repente de lo que le falta a su equipo para poder responder a las tareas, las responsabilidades que les asigna. ¿Y quién creen ustedes es la clave de los procesos? ¿Las máquinas, la infraestructura, el material? ¿Quién sería la clave de los procesos? Si ustedes quieren mejorar la empresa, ¿a quiénes le preguntarían por oportunidades de mejora? A los trabajadores y a los clientes. ¿No es cierto? Entonces, este octavo, digamos, desperdicio es el talento de los trabajadores. ¿No es cierto? Beneficio de este primer pasito es, bueno, básicamente ahorro de tiempo simplificando tareas, sobre todo desarrollar una actitud preventiva, actitud que tenemos con escasez en las organizaciones porque siempre están tomando más acciones correctivas, ¿no es cierto? Apagando incendios, hay que tomar tiempos para prevenir errores, ¿no es cierto? Y reducir costos. Mejora de la seguridad, definitivamente han podido apreciar en las fotografías que ante un ambiente organizado, identificado, señalizado, habrá mejores condiciones de seguridad. Esto en conjunto mejora la calidad no solamente el producto final, sino también la calidad como organización. Lo que buscan los clientes es que las empresas proveedoras les ofrezcan productos de calidad consistente. Y eso quiere decir que en cada entrega que tú hagas al cliente siempre vas a encontrar el mismo nivel de calidad. Y eso lo podemos hacer manejando sistemas de gestión o implementando programas de calidad como lo que les acabo de mencionar. Entonces, con este primer paso nosotros creamos las bases en una empresa para sensibilizar a los colaboradores, a la gerencia y tener una mejor aceptación o una mejor estrategia para empezar a implementar luego un sistema de calidad. Que justamente son las buenas prácticas de mercadeo y manufactura. esta segunda etapa del programa está basado al igual que la ISO 9001 en una norma que nos dice qué debemos hacer para asegurar la calidad en los procesos y por ende tener productos de calidad. O sea, no nos dice nada fuera de lo ordinario, sino más bien empezar a desarrollar una metodología de trabajo. Es decir, lo que ustedes actualmente hacen mejorarlo, estandarizarlo con el propósito de garantizar la calidad. Y un sistema de gestión podemos entenderlo de esta manera, ¿no? Ustedes cuando reciben los pedidos de los clientes tienen requisitos y al final esperan ser satisfechos. Internamente en la organización hay un conjunto de actividades o procesos que desarrollamos y lo que busca el sistema es que cada de esas actividades desde que reaccionan el pedido, planifican, el diseño, la compra de materiales, el procesamiento, el almacenamiento y la distribución sean conducidos o ejecutados bajo estándares de calidad, con registros que nos ayuden a trazar la historia del producto. Nuestra forma de hacer el trabajo debiera tener registros. ¿Por qué creen que es importante los registros de una empresa? Que una empresa registre sus niveles de producción, sus inventarios, sus costos. ¿Por qué creen que es importante? Los datos ¿por qué son importantes? ¿Cuándo ustedes toman mejores decisiones? ¿Cuando tienen información o cuando no la tienen? ¿O simplemente porque creo, me parece? ¿Cuándo se toma mejores decisiones? Cuando hay mayor información, ¿verdad? Y eso es lo que busca el sistema, que las empresas generen datos que luego de procesarlos les sirva para tomar mejores decisiones, que se tracen indicadores, objetivos, metas, objetivos cuantificables. No que digas, creo que he mejorado, creo que he reducido mis productos defectuosos. No, con evidencias. Si al mes tuviste 30 productos defectuosos, tu próxima meta será que el siguiente mes de repente tengas 20. Y la única forma para poder trazarte metas o objetivos cuantificados es justamente eso, tener data, ¿no es cierto? Que tú sepas tu capacidad productiva ¿de dónde la vas a obtener? De tus registros de producción, tu capacidad real, ¿no? No solamente lo que tú crees que puedes producir, sino lo que tu sistema productivo verdaderamente puede producir. Entonces, así en sencillo, en lenguaje sencillo, las buenas prácticas o todo sistema de gestión de calidad pide lo siguiente, escribir lo que actualmente hacemos, es decir, cómo hacemos la recepción del pedido, cómo hacemos las compras, cómo hacemos la producción, el almacenamiento. Escribirlo en procedimientos instructivos. No quiere decir que lo vamos a escribir todo, porque no se trata de burocratizar la empresa, sino escribir aquello que es crítico, aquello que si no está estandarizado y que se hace de manera diferente por cada trabajador, va a afectar la calidad del producto. ¿Sí? Una vez que lo hemos escrito, lo más difícil es hacer lo que hemos escrito. En 5S nosotros tenemos una de las tareas, les comento, implementar el reglamento interno de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y las empresas o los gerentes y sus equipos acuerdan ciertas normas y ciertas reglas. Vayan a ver si verdaderamente ese reglamento se cumple. Y eso está el segundo pasito que ven ustedes allí, hacer lo que hemos escrito o lo que hemos dicho que vamos a hacer. Difícil, ¿no? Muchas veces escribimos documentos tratando de estandarizarlo porque para eso sirve hacer un procedimiento, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, el proceso de acabado de la prenda se haga siempre de la misma manera, ¿no es cierto? Que no cada trabajador emplee su propio método porque puede haber diferencias, ¿verdad? Si estandarizamos ese método, vamos a tener mejores resultados. Pero no siempre pasa lo mismo. Registrar lo que hacemos. Y aquí está lo que yo les comentaba, ¿no? Qué importante es que la empresa maneje registros que le puedan proporcionar datos para obtener indicadores y tomar mejores decisiones en base a hechos, no en base a supuestos o lo que cree, ¿verdad? Luego de eso, verificar si cumplimos con lo planificado. Muchas veces planificamos, pero no logramos lo que verdaderamente habíamos establecido, ¿no es cierto? En la planificación. Y si hay diferencia entre lo que planifique y lo que jute, es decir, si mi gente, yo establecí un procedimiento para asegurar la calidad en el proceso de, entonces, de pasteurizado, por ejemplo, en el alimento y no se cumple, entonces tengo que empezar a analizar por qué no se cumple. Y las buenas prácticas o estos sistemas de gestión nos ayudan eso, a tener una metodología de cómo empezar con mi equipo de trabajo a analizar las causas de por qué surgió el error. O sea, no solamente corregir el error, sino empezar a analizar mediante esos datos, esos registros, qué fue lo que pasó, dónde se cometió el error, qué fue lo que hicimos mal, para evitar qué cosa, que vuelva a suceder. Y esa es la acción preventiva que debe predominar en las organizaciones. Finalmente, si hay alguna diferencia, actuaré sobre esa diferencia y ese hecho me llevará a mejorar continuamente. Entonces, en resumen, construir un sistema de calidad es eso, escribir lo que hacemos, hacer lo que hemos escrito, registrar lo que hacemos para dejar evidencia, verificar si lo cumplimos y si no lo cumplimos, mejorar continuamente. Eso es gestionar una empresa, planificar, hacer, verificar, actuar y mejorar. Difícil, ¿no? Pero, en realidad, son cosas que hacemos. ¿Ustedes manejan una agenda diaria o no? ¿Sí? Algunos sí, otros no. Pero esa es una forma de planificación. Al final del día, quizá algunos revisan qué cosas hicieron, qué cosas no, y la reprograman. Si lo veo como mejora personal, tendría que preguntarme por qué reprogramé esto, ¿no? De repente, porque no me organice bien, porque no previé el tiempo suficiente, igual pasa con la empresa. Es la misma lógica. Desde luego, quizá, mucho más compleja. Algunos beneficios, digamos, internos al implementar las buenas prácticas, estandarización de los procesos, a través de implementar procedimientos, instructivos, documentos por escrito. y algo interesante es que la tecnología de la empresa no se pierde con la rotación del personal. ¿Pasa mucho que tenemos? Sí. Esto es lo que se conoce internacionalmente es un manual de operaciones. Entonces, cuando viene un cliente de afuera, porque yo estoy afuera, y eso es lo que cuando yo vengo con compañías a comprar acá, hacerles entender a la gente de qué está hablando, ¿no? Esto es lo que se conoce como un manual de operaciones. Entonces, el cliente lo que te pide es que tú le enseñes tu manual de operaciones, ¿no? Entonces, si sabes el término que se usa o que usamos nosotros, va a ser más fácil que la gente te crea, que pueda creer de que realmente estás construyendo calidad. Así es. Claro, es el manual de calidad, ¿no? O el manual de inocuidad en el caso de alimentos o el manual de operaciones como le ha llamado el señor, que sí, puede ser una forma de que el cliente me diga, a ver, ¿qué evidencia me puedes dar para saber y conocer un poco más? Y otro va a ir más allá y te va a decir, ok, yo quiero ver si esto lo cumples, porque el papel puede ser letra muerta también, ¿no? Entonces, hay clientes que van a confiar en ese manual o al menos va a ser un pasito más a que tú digas, bueno, yo ofrezco calidad, pero ¿cómo me demuestras al menos en un manual para entender lo que tú haces? Y otro va a decir, ok, yo quiero verificar que lo que tú me estás diciendo en ese manual lo haces para asegurarme de que va a ser consistente. Efectivamente. Gracias por su intervención. Algunos beneficios externos, bueno, buscar de hecho mayor satisfacción del cliente y la posibilidad, como decía el señor que está del otro lado en el mercado, vender productos y servicios quizá a empresas que exigen la implementación de estos sistemas de calidad y que algunos van más allá, que estén certificados. Es decir, que no tú digas que eres bueno y que lo haces tal como dice tu manual de calidad, sino que un tercero, un ente certificador, diga que efectivamente tú cumples lo que dices que vas a cumplir. ¿No? Que era parte del paso de verificación que les comentaba. ¿Se entiende? Estoy yendo muy rápido, quizá, ya los noto agotados. ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Se está logrando entender? Cualquier pregunta, por favor, interrúmpame nada más. Bueno, y esta es la marca que yo les mencionaba, ¿no? La empresa que desea certificar su sistema de buenas prácticas puede optar por esta marca solicitando una auditoría de certificación. ¿A qué certificadora? Cualquiera del mercado, porque PROMPERU no puede ser juez y parte. Usted puede convocar a SGS, a IRAN, a INCOTEC, a COTEGNA, para que audite sus buenas prácticas y si usted las cumple, se otorga la licencia de uso. Y eso ante el mercado ya es un diferencial. Quizá este sello de calidad, si bien es cierto, no tiene un reconocimiento internacional como lo tiene un certificado ISO, porque un ISO ahí afuera se entiende qué significa, pero ya es un primer paso, es un primer acercamiento, ¿no es cierto? Esta norma tiene el 80% de los requisitos de un ISO 9001 versión 2008, que es la actual versión de la norma internacional. Entonces, si usted quiere migrar en el corto plazo a implementar y lograr esta certificación internacional, quizá tenga mayor probabilidad de éxito que empezar de la nada o ir directamente a implementar el ISO 9001. Algunos beneficios, bueno, quizá mayor poder de negociación, mejor imagen de la empresa, incrementar las oportunidades del mercado. Y algo que decía el señor, permite demostrar con evidencia objetiva el compromiso con la calidad y el compromiso con los clientes. Presentarte tú como empresa que tienes una metodología de trabajo y que si hay problemas vas a saber cómo analizarlos con tu equipo para evitar que ocurran nuevamente esos problemas. Esa es la gran diferencia entre una empresa que no lleva algún sistema de gestión y que trata de hacer las cosas de la mejor manera a aquella empresa que sigue un modelo, una norma, que le da pautas. El cómo lo establece cada empresa. El cumplimiento de estos requisitos que te dicen qué debes hacer, tú lo estableces, tú lo defines. Cómo yo cumplo los requisitos de la norma, cada empresa lo va a desarrollar porque cada empresa tiene su propia forma de hacer las cosas. Y eso es lo interesante de estas normas que son flexibles. Yo te digo, o una de los requisitos de las buenas prácticas es, la empresa debe controlar sus stocks en la recepción durante el proceso y en el producto final. ¿Usted cómo lo hace? Eso queda a cuenta suya. Algunas utilizarán una tarjeta de cardes física, manual. Otros utilizarán un software. Pero finalmente lo que se evalúa es la eficacia, que la empresa controle sus stocks y tenga una conciencia clara de cuál es la inversión que tiene allí. Y que cuando viene un pedido y si tienen stock ya no va a producir todo porque cierta parte ya la tiene hecha. Que rápidamente pueda tomar esas decisiones. ¿Se entiende? Entonces, las buenas prácticas te dicen simplemente lo que debes hacer para qué. Para entregar el producto que el cliente quiere. Si el cliente te pide A, tú le das A. Ahora, si el cliente te pide A y tú quieres darle A más uno, ya no solo tendrías que tener calidad. Tendrías que tener de repente un programa de buenas prácticas medioambientales, un programa de seguridad y salud ocupacional. Otros, mejorar en otros aspectos para lograr una diferenciación. Permíteme verla ahora. Creo que estoy bien en los tiempos. Bueno, entonces, este es un primer programa de buenas prácticas de mercado y manufactura que tiene dos fases, haciendo un poquito el recuento. Fase uno, cinco S, fase dos, buenas prácticas de mercado y manufactura y podríamos decir una tercera fase, la certificación. Entonces, dos programas de calidad enfocados a mejorar la capacidad de la gestión. Y aquí, antes de pasar al siguiente programa, yo siempre comento cuatro aspectos para desarrollar ofertas portables y por qué desarrollamos estos programas. Número uno, producto. Saber cuál es el producto que demanda el mercado. Les decía cuando empezaba que un producto puede ser muy bueno en el mercado local, pero para exportarse puede ser que necesite una adecuación de oferta. ¿Verdad? Cumplir ciertos requisitos de acceso. Lo segundo es capacidad productiva. Si soy una pyme, pensar de repente en una estrategia de asociatividad. No todos los segmentos piden grandes cantidades, algunos son nichos y yo lo puedo abastecer, pero qué pasa si me piden más. Entonces tengo que prever alguna estrategia y eso se llama capacidad productiva. Tercero, capacidad económica financiera. Si pienso en exportar, debo tratar de trazar al menos un plan de negocio de exportación, que tenga claro cuál es la inversión que voy a requerir. De repente, si no tengo un área de comercio exterior, voy a necesitar capacitar a mi gente o tercerizar esto con algún consultor, con algún asesor, con algún agente de aduana, sobre todo, para ayudarme a cubrir este proceso. Y la cuarta, capacidad de gestión. Asegurar, mediante la aplicación de algún sistema de gestión, la calidad de los productos que yo ofrezco. Entonces, cuando piensen en desarrollar una oferta exportable en su empresa, piensen en estos cuatro puntos básicos. Producto, capacidad productiva, capacidad económica financiera y capacidad de gestión. Estos programas de calidad que desarrolla PromPerú busca eso, a desarrollar capacidad de gestión. Que ustedes no solamente ofrezcan o exhiban un buen producto en la feria, en la misión, en la góndola, sino que cuando el cliente vaya a sus organizaciones, vea condiciones que efectivamente van a decir que ustedes pueden ofrecer una calidad consistente. ¿Me dejo entender? Entonces, hablamos calidad de producto y calidad como empresa. Este, bueno, es un esquema del proceso de participación. Si alguno de ustedes después o alguna empresa colega suya desea participar, siempre hacemos una difusión del programa, pueden encontrar también información del programa en nuestro portal www.promperu.gov.pe. El segundo paso es la solicitud y inscripción, que es el llenado de una ficha donde la empresa empieza a aplicar al programa, hay una evaluación y selección, hay un diagnóstico inicial para todas las empresas que han sido seleccionadas, bueno, establecimiento de compromisos que se reduce a la firma de una carta y el pago correspondiente de acuerdo al tamaño de la empresa, la implementación de las BPMM. En este proceso de implementación, ya sea de fase 1 o fase 2, la empresa recibe capacitaciones grupales y consultoría, visitas de los consultores de manera semanal para ayudarlos en el proceso de implementación. Entonces, la gran diferencia que tenemos en el desarrollo de estos programas de calidad es que brindamos una asistencia personalizada a las empresas. Entonces, cada programa, por ejemplo, la fase 1 de 5 S dura 2 meses y medio, durante 2 meses y medio la empresa recibe capacitaciones grupales y en el puesto de trabajo, así como consultoría. La segunda etapa dura 5 meses de implementación, es un poquito más larga, igual la empresa recibe capacitaciones grupales y asistencia técnica. Después de ese proceso de implementación, bueno, hay una evaluación también para la emisión de constancias y o certificados. Para las empresas que pasan de la primera fase a la segunda fase y desean certificar, tendrían que solicitar su auditoría de certificación. Hasta el momento llevamos más o menos 20 empresas certificadas en el sistema. Bien, hasta aquí es el programa de buenas prácticas de mercado de manufactura. No sé si hay alguna pregunta, esta está dirigida a empresas que son básicamente manufactureras, pero no alimentos. Y si alguna empresa aquí es de alimentos, podría aplicar a este programa de gestión de inocuidad alimentaria. Es un programa, como les mencionaba, que ayuda a las empresas a implementar un sistema de inocuidad que está basado en las buenas prácticas de manufactura y el sistema y el sistema Hazard. ¿No? ¿Para qué cosa? Proporcionar productos inocuos. Bueno, lo que busca este programa de gestión de inocuidad alimentaria es un poco igual promover la actitud preventiva, ¿no? Asegurar la inocuidad desde la adquisición de la materia prima hasta la entrega final. Igual está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras o con potencial exportador. Para comentarles un poquito, bueno, pero en Perú identifica tres tipos de clientes, el interesado de exportar, el exportador en proceso, es decir, aquel que tiene ya potencial que ha hecho algunas exportaciones y el exportador frecuente. Entonces, los programas están enfocados básicamente al exportador en proceso. ¿No? O sea, normalmente las empresas exportadoras más grandes ya cuentan con estos tipos de sistemas de gestión. Entonces, está especialmente enfocado a la micro, pequeña y mediana empresa. Casi la totalidad de nuestros clientes en estos programas son micro, pequeñas y medianas. Estas son algunas de las etapas del programa. Todo programa empieza con un diagnóstico para saber en qué medida tu actual forma de hacer las cosas asegura la inocuidad de los productos. Inocuidad es evitar que peligros, tanto físicos, biológicos o químicos, afecten la inocuidad del producto. ¿Qué pasa? Imagínense, si ustedes están en una, comiéndose una hamburguesa, y encuentran un cabello. ¿Va a matar al cliente? Proteína, ¿no? ¿No? No va a matarlo, pero por imagen de calidad va a quedar pésimo la empresa, ¿no? Pero, ¿qué pasa si en la hamburguesa encuentras residuos de lavaplatos? ¿Qué pasaría ahí? No te va a alimentar, eso no va a ser proteína, ¿verdad? Quedaste mal. Efectivamente, no garantizas la inocuidad del producto y ahí está habiendo una contaminación química. ¿Y qué pasa si te comes la hamburguesa y el huevo con el que fue hecho la hamburguesa tenía salmonella? A la cárcel, ¿no? A la cárcel. Entonces, eso es lo que busca el sistema de inocuidad, garantizar que tu alimento es inocuo, que cuando la gente se lo coma no le va a hacer daño. Y eso es lo más difícil, la inocuidad no es negociable, o sea, no es que, mira, yo te ofrezco un producto que de verdad no te va a hacer mal, imposible, tú implícitamente debes garantizar inocuidad. Cuando ustedes se toman una Coca-Cola están pensando si tiene un vidrio, si tiene un pelo o se lo toman con toda la confianza. Con toda la confianza, ¿no? Porque esa empresa ofrece garantía. ¿Sí? Incluso hasta hay un tema de alergenos también, ¿no? Por ejemplo, hasta identificar o etiquetar en tu producto si por ahí en el proceso de elaboración del producto ha habido de repente un contacto con maní. Hay gente que es alérgica al maní y si no le informaste eso también vas a tener sanciones, ¿no? Es tu responsabilidad como productor de alimentos informar al consumidor que alergenos están contenidos de repente en tu alimento o porque elaboras dos líneas de productos y en la misma línea de producción fabricas aquel que tiene contacto con maní, debes informarlo porque podría causar daño al consumidor. Entonces, han pasado muchos casos de eso o de repente que tienes residuos de plaguicidas en la fruta que enviaste y hay muchas devoluciones de Estados Unidos de Europa por eso, por esos casos de falta de inocuidad o por residuos de plaguicidas. Entonces, tenemos a nivel país buen número, creo yo, de devoluciones por esos tipos de razones. Entonces, lo que buscamos es justamente que no suceda eso porque más allá del problema que puede acarrear la empresa es la imagen del país también. Entonces, estos programas están enfocados justamente a asegurar calidad de inocuidad según sea el rubro en los productos de las empresas exportadoras. Bien, estas entonces son las etapas del programa empezado con el diagnóstico, el programa de prerequisitos que son las buenas prácticas de manufactura que son la base, es decir, ver, tener las condiciones sanitarias, los procedimientos de trabajo para asegurar la inocuidad de los productos. Que el personal, por ejemplo, siga prácticas de higiene, que use todo su indumentaria para evitar enfermedades o de repente contaminación cruzada en los alimentos. Están enfocados justamente a generar las condiciones necesarias para garantizar la inocuidad. El HACCP ya controla los peligros de tipo químico como el que les acabo de mencionar en la hamburguesa, de peligro físico como encontrar el pelito en el producto y biológico como encontrar salmonella en el huevo que fue preparado en la hamburguesa. Después de esa etapa de implementación del HACCP viene ya una revisión final y validación del sistema HACCP para las empresas que son de alimentos, aquellas que quieren obtener la habilitación sanitaria de parte de DIGESA o de parte de SENASA hay que desarrollar un plan HACCP y este plan HACCP tiene que ser validado. Entonces, igual esta documentación es requerida y además de ser validada para obtener la habilitación sanitaria para la empresa de alimentos. finalmente se cierra con una evaluación tipo auditoría. En este programa de gestión de inocuidad alimentaria también puede suceder o alcanzarse la certificación que ya es una decisión propia de la empresa. Es decir, si yo además de lograr mi habilitación sanitaria quiero certificar mi sistema HACCP lo puedo hacer. Puedo solicitar una auditoría o cualquier certificadora que evalúe mi sistema y diga que efectivamente cumple el estándar. Entonces, algunas empresas además de lograr su habilitación también pretenden por una diferenciación o mejores oportunidades comerciales de repente certificar su HACCP o porque algunos clientes les piden ok, tienes HACCP pero quiero que me muestres el certificado. Entonces, algunas empresas optan por esta certificación comercial del sistema. Igualmente, las auditorías de certificación son financiadas por la propia empresa. PromPerú apoya todo el proceso de capacitación e implementación. Aquí, la metodología del programa igual como les mencionaba capacitaciones grupales visitas de seguimiento por especialistas en inocuidad evaluaciones de avance evaluación final y monitoreo y supervisión. El último programa que trabajamos de inocuidad alimentaria fue con seis empresas de sector biocomercio producto de Sacha Inchi y todas ellas lograron la certificación con NSF. No sé si han escuchado de esta certificadora internacional y han logrado ya la certificación de su sistema HACCP. De las seis, creo que todas también ya han logrado la habilitación sanitaria también. ¿Algunos beneficios parte de este programa? Igual, contar finalmente con su sistema de HACCP implementado, tratar de promover entre los colaboradores una actitud preventiva, sensibilizarlos, capacitarlos, hay mucha capacitación al equipo de la empresa porque sabemos que de ello depende la inocuidad y bueno, una mejora de imagen también de la organización. Ahora, este sistema HACCP te puede ayudar a implementar otros sistemas o otras normas de inocuidad alimentaria como les decían, como son BRC o SQF. Todas estas normas internacionales como ISO 22000 o BRC o SQF que quizá hayan escuchado, están basados en BPM y HACCP. Es decir, si usted no hace o no implementa estas dos herramientas, no podría lograr lo siguiente. Todos los modelos de inocuidad alimentaria, todos los estandes o normas están basados en HACCP y HACCP a su vez en buenas prácticas de manufactura. Entonces, si esa empresa, si usted es una empresa de alimentos, deberá obligatoriamente implementar su sistema de buenas prácticas de manufactura y luego HACCP. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Estoy bien? Bueno, ya algunas conclusiones finales, no sé si antes hay alguna consulta, alguna duda, inquietud sobre el programa u otras consultas que tenga. Bueno, darle las gracias de mi parte por su atención, esperando que esta información les sea de ayuda en algún momento. Gracias.